Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando una nueva polémica se hizo viral en las redes sociales. Y es que lo que está comentando todo el mundo en estos momentos al respecto también del Gamergate 2 y de esta lucha a la que estamos asistiendo entre la prensa progre de videojuegos y los jugadores que están empezando a fiscalizar todos aquellos contenidos y videojuegos que están siendo infectados por el virus woke se ha dado una conversación bastante interesante. Ya sabéis que estos días se están publicando muchísimos artículos hablando de Stellar Blade cuyo lanzamiento ya es inminente, esta misma semana ya lo podréis disfrutar. El caso es que otro juego que también está liberando avances porque se lanzará próximamente es el Hades 2 y resulta que los periodistas progre están utilizando los diseños de personajes del Hades 2 para dividir a la audiencia crear enfrentamientos y conversaciones ridículas. Y es que al parecer en Hades 2 sí que se representa el tipo de sensualidad diversa que a ellos les gusta y han decidido hacer virtual signaling, lo que hacen siempre, y lanzar comparaciones diciéndote lo que te debe de parecer sexy y lo que no. Así que si quieres ver hasta qué punto puede un periodista progre llegar a caer debajo te recomiendo que te quedes en este vídeo. Adelante con la intro. Todo empezó hace unos días con este artículo de Inverse sobre Stellar Blade y la mirada masculina. Tranquilos, no lo vamos a ver porque es una mierda. Es realmente largo y es muchísimo texto. Para total decirnos que es muy malo maloso porque la cámara apunta a su trasero y que el cuerpo de Ife está cosificado. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y también hace mucha gracia de este artículo de Inverse en donde nos remarcan que el 50% de las personas que juegan a videojuegos son mujeres, pero no se centra en qué tipos de juegos son los que prefieren las mujeres. Hay no... Una transición de corazón y todo, esto es profesional. Que suelen estar relacionados con juegos casuals de móvil y que claro, diseñar un personaje tan atractivo para la mirada masculina es un movimiento imprudente porque se están alineando solo con un grupo demográfico. Porque las jugadoras no son nuevas, las mujeres siempre han jugado. Y en su último párrafo llegamos al kit de la cuestión. No se trata de hacer que los juegos sean menos atractivos, se trata de hacer que los juegos sean más atractivos para más personas. Mente de marketing. Y en base a este primer artículo sobre la mirada masculina, numerosos medios de comunicación por no decir todos, hicieron sus propios artículos. Centrándose en que los diseños de personajes de Hades muestran mucha sensualidad y además son diversos y algunos de ellos hasta menospreciando de manera bastante evidente a Stellar Blade. El caso es que uno de los artículos más lamentables sobre este asunto lo ha escrito nuestra querida Lisa Mercante. Me cae mal, me cae mal, lo veo y digo, me caes mal. Sí, ya sabéis, la Karen, que además de periodista de videojuegos, si es que se puede llamar así, también se dedica al OnlyFans y ha estado involucrada desde el minuto uno en toda la polémica Gamergate 2 diciendo que se había infiltrado en el grupo de Discord Sweet Baby Ink Detected de Cabrutus Rambo y escribiendo artículos lamentables y vergonzosos al respecto, mintiendo, exagerando e inventándose cosas directamente. Pero bueno, eso todo lo tenéis en el video que hice en su momento sobre Sweet Baby Ink Detected y esta explosión del Gamergate 2. El caso es que Lisa Mercante es la que va a determinar qué clase de diseño de personajes son los que te tienen que parecer atractivos. ¿Por qué ella está aquí para educarnos? Porque para eso es una Karen Sabelotodo. Y escribió este artículo en Kotaku que yo pensaba que se iban a dedicar a escribir guías de videojuegos, pero al final siguen haciendo la misma mierda. A de estos es el tipo de calor que necesitamos en este momento. Super Giant Games nos ha recordado una vez más que pueden crear personajes increíblemente atractivo. Y la verdad es que razón no le falta. Los diseños de personajes del Hades 2 están increíbles y nadie lo está poniendo en duda. El diseño de Festo me encanta y el diseño de Afrodita se ve impresionante. El caso es que esta señora, Lisa Mercante, es la misma persona que dijo solo unos días antes esto sobre Stellar Blade. Quieren que sus mujeres sean virtualmente muñecas silenciosas y excesivamente sexualizadas en videojuegos a los que pueden masturbarse sin tener que lavarse el culo o cortarse las uñas. O muestren incluso una sola cualidad atractiva. Pero como os decía antes, esto no solamente fue una cosa de Kotaku. También en The Gamer, como vimos antes, más artículos del tema en Kotaku. En Polygon también se pusieron a hablar del asunto. Los dioses de Hades 2 son de alguna manera incluso más sexys que los dioses de Hades. En BG247 también hicieron otro artículo. De alguna forma, los personajes nuevos de Hades 2 han dejado a los fans más calientes incluso que el primer juego. Y en realidad no les puedes culpar. En PC Gamer también entraron al trapo diciendo Los test técnicos del Hades 2 nos muestran que los dioses griegos son todavía super sexys y por Poseidón. Algunos de vosotros os daréis una ducha fría. Y en GamesRadar escribieron el siguiente titular. En menos de tres horas, los nuevos personajes del Hades 2 han puesto al fandom entero en una cárcel de calentura. Así que como podemos ver, los periodistas progres de videojuegos han decidido participar en las olimpiadas de opinión sincronizada. Y han determinado que es correcto que los diseños de personajes del Hades 2 se puedan parecer atractivos. Pero Eve de Stellar Blade está hecha para la mirada masculina. Todas estas opiniones sincronizadas de todos los periodistas y toda la prensa progre de videojuegos están siendo amplificadas por las redes sociales por un montón de progresitos a los que el diseño de Eve de Stellar Blade le parece que es únicamente para pajeros. Pero que el diseño de Afrodita es sensual porque tiene un contexto. Por ejemplo, esta feminista de aquí nos dice Si no podéis ver la diferencia entre ambos diseños, tenéis un problema. Tenéis que saber diferenciar entre sensualidad y material para pajas. Y añado que Afrodita se ve asexual y atractiva, tiene un sentido y contexto detrás. No es algo gratuito. Es la diosa de la sexualidad, el amor, la belleza, la fertilidad. Es un diseño contextualizado con el personaje y que no tendría sentido de otro modo. Para demostrar su punto, la progresita empezó a poner imágenes de cuadros de la Venus de Botticelli o de la Venus de Tiziano. A lo que Experto en Igualdad le contesta. ¿Quién le explica que precisamente muchos de esos cuadros fueron considerados pornografía en su momento? La maja desnuda estuvo 100 años oculta por la Inquisición. ¡Bum, shakalaka! Y 6.000 likes que le han dado por sentar cátedra hablando de lo que desconoce. Y en cuanto al tema de que Afrodita puede ser sensual porque tiene un contexto, la gata con género le responde, o sea, que al final si me invento un lore para poner a una tía en pelotas ya tiene sentido y no es para pajas. Muchas gracias. Es que así de sencillos son. Otra persona le dice, no va malas, pero genuinamente no veo diferencia alguna. Y la feminista responde, sinceramente, creo que no hay punto de comparación entre ambos diseños. Uno está hecho para calentar pollas. El otro es una clara referencia a la iconografía que ha sido usada a lo largo de toda la historia del arte para representar a Venus. Y otra persona le dice, sinceramente, las dos serán material de paja para quien quiera ir por ese camino. Al final son dos diseños sensuales de mujeres. La única diferencia es que a una la aplauden y a la otra no. Cuando lo verdaderamente importante sería el juego y su historia. Y la feminista, que probablemente no vaya a jugar a ninguno de los dos juegos, le contesta, la cosa es que uno busca intencionalmente ser material de paja si el otro no. Que no podáis ver a una mujer desnuda sin pensar en afilaros la espada, no es problema del artista. Y como ya mucha gente la estaba haciendo pensar demasiado, esta feminista ofendidita decidió silenciar el hilo. Chavales, silencio el hilo. Me tenéis hasta los cojones. Como últimas palabras, deciros que os hurréis la sardina hasta que os salgan ampollas, hasta que os deshidratéis, hasta que alcancéis un éxtasis tan brutal, que os caigáis de la silla como San Pablo del Caballo y veáis al señor padre. Es un plan perfecto, sin fisuras. Este es el típico modus operandi progre. Tiran la piedra y luego esconden la mano. Cuando les dan argumentos suficientes, son incapaces de enfrentarlos porque no tienen. El caso es que lo que la mayoría de la gente normal estaba diciendo es que los dos diseños son bonitos. Los dos diseños son atractivos. Y en los dos, perfectamente, la mirada masculina y también la femenina puede ser un punto importante, sin más. Y es que también se empezaron a llenar las conversaciones de este tipo de memes. Como este, por ejemplo. Personaje femenino completamente desnuda, empoderante. Con un bikini material de pajas. Y es que es cierto. Y de Stellar Blade va vestida completamente. Y sin embargo, Afrodita está completamente desnuda. También es importante remarcar lo que dice este tuit. Y es que esto es un cebo furioso. Están intentando enfrentar los diseños de personajes del Hades 2 como buenos y sexys, y a los de Stellar Blade como malos y sexys. Y los están enfrentando para hacernos enfadar. Así que, por favor, intentemos no caer en ello. No vale la pena discutir por qué están creyendo esto, porque esto solo es una opinión. Y se puede disfrutar de las dos cosas. Aunque estoy completamente de acuerdo con este tuit, no podemos ignorar el hecho de que ha sido toda la prensa progre de videojuegos la que se ha sincronizado para intentar influenciar a los fans en contra de Stellar Blade. E intentar determinar qué tipos de diseños son los que te pueden parecer atractivos y cuáles no. Sí, son solo opiniones. Pero es curioso que absolutamente todos los medios de comunicación relevantes de videojuegos hayan sacado este tipo de artículos, en donde lo importante es que hacen una distinción entre diseños atractivos de personajes. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Cuando en todos los casos, tanto en Hades como en Stellar Blade, el diseño de personajes es exquisito. Y es que lo que está pasando con la prensa de videojuegos es lo que dice este usuario. Honestamente, todo esto de los personajes sexys son malos realmente se reduce a que la gente simplemente diga lo que me gusta a mí está bien y es normal. Y lo que te gusta a ti es espeluznante y una fantasía. Realmente es bastante molesto. Y es que también mucha gente está empezando a comentar que este tipo de críticas sobre el tema de la sexualización siempre se las hacen a los desarrolladores orientales. ¡Eso es racista! Y es básicamente como lo dice en este tuit. A los desarrolladores orientales no les pueden presionar. Sin embargo, a los desarrolladores occidentales les pueden influenciar. Pero es que además, si me pongo aquí un poco modo conspiranoica, creo que hay una intención real de los comentaristas, periodistas y medios de comunicación occidentales de videojuegos en intentar demonizar todo lo que venga de Japón o de Corea. Japonés, coreano, chino. Soy de Perú, conozco a tu madre. Recordad cómo la prensa progre de videojuegos lleva un montón de tiempo alabando la diversidad en temas sexys de videojuegos cuando se trata de estudios occidentales que muestran las cosas que ellos quieren ver. Como por ejemplo, el movimiento de físicas de las pelotas en Baldur's Gate o el poliamor y el sexo con osos también en Baldur's Gate. Pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los estudios orientales, como por ejemplo, las físicas en el pecho de Chun-Li o los diseños de personajes femeninos en el Lost Ark eran cosas por las que escribir artículos de puros llantos progres y diciendo que los personajes femeninos estaban sexualizados y hechos para la mirada masculina. Así que sí, esto del racismo tiene un poco de sentido. Como que no les gusta mucho la cultura oriental y no les gusta la forma que tienen los asiáticos de representar la belleza femenina. Pero lo más curioso es que con toda esta polémica se viralizó el siguiente video que es un edit de la reacción de numerosas streamers a Stellar Blade y parece que a las muchachas les está encantando el juego. ¡Oh! ¡Oh, snap! ¡The music is really good! ¡Oh, oops! ¡I almost missed that! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡You're just showing all of it! ¡Right away! ¡Wow! ¡I wasn't expecting that! ¡Okay, girl! ¡She's stunning! Y es que, como siempre sucede, parece que son ellos los que se tienen que ofender por ti, cuando la realidad es que tanto a las chicas como a los chicos les está encantando tanto los diseños de personajes del Hades 2 como, por supuesto, la sensualidad de Eve de Stellar Blade. Así que no dejes que estas personas, a las que cada día las lee menos gente, y ellos lo saben bien, porque ahora mismo hay una crisis en la prensa de videojuegos bastante fuerte, te den lecciones de absolutamente nada. Ni te digan lo que te tiene que parecer bonito, atractivo, sexy o hermoso. Porque sus preocupaciones únicamente se basan en si se puede o no se puede tener sexo gay con un oso. Y hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao, 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 chao! Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. ¡Un besito, chao! Adiós.